Esto es para ti, amigo vampiro, ojalá y le sigas tocando tu música a Los Ángeles Con todo respeto, Tristeza Urbana, de Alexander Miet Solitario 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 Y ahora vive en mi interior, una cosa en mis adentros, un corazón solitario. Solo sin tus besos, sin tu risa, no. Solo sin tus brazos, sin tus caricias, no. Soy solidario, soy solidario. Que Dios te acompañe en tu camino.